Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí otra vez en el curso de Hekinético y Ciberseguridad. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues lo que hoy vamos a ver va a ser cómo podemos obtener una Reversal, pero no de una máquina Linux, sino de una máquina Windows. Yo en mi caso, fijaros, aquí estoy en Windows, esto es una terminal de Windows y esta es una terminal de Ubuntu Linux. Entonces, fijaros lo que voy a conseguir, si yo ejecuto este comando en Windows, recibo la Reversal en mi máquina Linux y puedo controlar mi ordenador Windows desde Ubuntu. Bien, pues esto se hace de la siguiente manera, porque el proceso de utilizar Netcat en Linux en comparación con utilizarlo en Windows es diferente, hay cambios, entonces vamos a aprender cómo sería. Bien, fijaros, lo que yo debo hacer es lo siguiente, debo conseguir guardar dentro de la máquina Windows el ejecutable de Netcat. Bueno, yo aquí por ejemplo voy a abrir Google, ¿no? Entonces yo en Google, pues voy a poner lo siguiente, pondré Netcat descargar Windows, ¿no? Voy a enseñaros dos formas de hacer esto. Bien, yo primero me bajo el ejecutable, entramos en esta página, que fijaros la URL, que es esta de aquí, básicamente. Entonces, bueno, entramos en esta URL y damos en Netcat, pues en la versión estable, ¿no? Bajamos esta versión, fijaros que aquí se nos baja un ejecutable .zip, entramos a este ejecutable y aquí tenemos todos estos archivos. Bien, pues estos archivos vamos a ubicarlos todos dentro de, bueno, por ejemplo, pues el escritorio, ¿no? Yo por ejemplo voy aquí al escritorio, muevo todos los archivos y fijaros, lo tengo aquí. Bien, entonces una vez que yo tenga esto ubicado, debo entrar en esta carpeta y fijaros todos estos archivos que me cargan. Bien, lo que yo debo conseguir es, de alguna manera, conseguir enviar estos archivos a la máquina víctima que sea Windows. Esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Podemos hacer un recurso compartido en la red y luego pues obtenerlo dentro de la máquina víctima, pero claro, para eso antes habría que obtener ejecución remota de comandos. Esto vamos a verlo en futuros vídeos, pero al menos en el vídeo de hoy quiero enseñaros cómo funciona Netcat en Windows, porque esto es algo imprescindible entenderlo. Bien, cuando yo ya tenga ubicado dentro de la máquina Windows vulnerable, pues esto, lo que debo hacer es lo siguiente. Debo, bueno, obviamente abrir un terminal, un terminal que esté ubicado dentro de esta ruta, de la ruta de Netcat y debo ejecutar el siguiente comando. Ejecutamos este comando, ponemos nc.exe porque estamos utilizando pues este ficherito, fijaros, este es el que hay que ejecutar. Ponemos punto barrita porque se trata de un ejecutable, pero a veces no hace falta, a veces hay que poner el punto barrita, otras no. Yo en mi caso, bueno, pues en mi situación sí que es obligatorio ponerlo, así que ponemos esto. Luego aquí ponemos básicamente la dirección IP donde queramos enviarnos la shell reversa, que en mi caso es, pues bueno, dentro de la máquina Ubuntu, que bueno, si os fijáis, pues en Ubuntu, si hago un ifconfig, pues bueno, esta es la dirección IP, que acaba en 12. Entonces aquí, pues bueno, pongo también esta misma dirección IP, la que acaba en 12. Luego ponemos el puerto 443 y luego, bueno, ponemos aquí cmd.exe para enviarnos, pues digamos, el terminal, ¿no? Claro, el puerto 443 es muy importante, pues obviamente en la máquina Ubuntu, ponernos en escucha. Ponemos aquí sudo menos nlvp y ponemos 443 por el puerto que estemos escuchando. Bueno, sudo nc menos nlvp. Fijaros, ahora estamos escuchando por el puerto 443 y yo desde Windows, si estoy seleccionando el ejecutable de Netcat, que antes que nos hemos descargado por internet y ponemos la dirección IP de la máquina atacante por el puerto por el cual vamos a recibir esta shell reversa, fijaros, si yo ejecuto esto, pues ocurre lo siguiente, que recibimos en la máquina Ubuntu la shell reversa, efectivamente. Puedo hacer un dir y fijaros, estoy ya, pues, listando los ficheros que se encuentran dentro de la carpeta Netcat. Yo puedo ir hacia atrás, fijaros, puedo ir hacia atrás y pues ahora mismo ya estaría listando, pues, los archivos del escritorio. Si hago otra vez un dir, fijaros, aquí estamos en el escritorio. Podría ir hacia atrás, podría ir hacia adelante, ya tenemos acceso a la máquina Windows con Netcat, que fijaros que el proceso es un poquito diferente a cómo se hace en Linux, por eso yo quiero enseñarlo de ambas maneras, pero claro, para poder hacer esto, antes hay que tener ejecución remota de comandos, porque si no, obviamente, va a ser imposible, pero en futuros vídeos vamos a ver formas alternativas para poder, pues, vulnerar máquinas Windows, ¿no? Así que nada, esto es todo, espero que lo hayáis entendido, esto es muy útil, pues, bueno, conocer cómo funciona Netcat en Windows, pero bueno, iremos avanzando mucho más en este curso y en este canal de hackinético y ciberseguridad y también de Linux. Así que nada, os animo a suscribiros al canal de Telegram y también os animo a suscribiros. Así que nada, hasta la próxima.